Arlet, muy buenas tardes, Luis Andúbal para Portemporada. Arlet, ¿cómo está el equipo anímicamente después de su participación con el equipo de Gallos? Se venía bien, pero pues este partido un error y fue lo que terminó por perderse estos tres puntos en el Corregidora, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, creo que estamos bien, estamos enfocadas ya en el siguiente partido, creo que fue un descuido. Estuvo parejo el encuentro de Gallos, venimos haciendo las cosas bien desde Contrama Tigres. Estamos más enfocadas en lo que estamos haciendo bien que en el descuido que tuvimos por ahí, pero estamos trabajando fuerte y ya enfocadas en el siguiente partido. ¿Qué tanto se puede decir que se beneficia o perjudica el que ya se tiene un ritmo y llega este parón porque es parte del reglamento? ¿Los beneficia ustedes o se perjudica en ese sentido tener ese parón? Yo creo que fue un parón que era necesario, creo que tuvimos dos encuentros en una misma semana, estábamos agotadas, veníamos un poco cansadas. Entonces yo creo que nos viene bien y nos reincorporamos y vamos a seguir trabajando la semana, entonces vamos a seguir con un buen ritmo. ¿Qué te ha parecido el funcionamiento del equipo? ¿Has entendido la idea del profesor Macías desde tu llegada? ¿Cómo te ha sentido? Yo creo que poco a poco me he sentido mucho mejor, estoy trabajando bien, estamos todas trabajando a tope, me ha beneficiado mucho el ritmo que traen todas las compañeras, creo que me han ayudado bastante a mí en lo personal, entonces creo que me ha adaptado muy bien a ellas y ellas a mí. En el tema físico, del clima, sé que junto con tu compañera Leti les ha costado demasiado, incluso a Michelle también, ¿cómo te has sentido? ¿Ya te has sentido más adaptada al clima de la ciudad y te sientes estar pareja con tus compañeras en cuanto al físico ya? Sí, yo creo que ya era cuestión de tiempo, creo que poco a poco ya nos venimos adaptando, fueron ya varias semanas, entonces ya estamos al mismo nivel que nuestros compañeras y ya súper adaptadas acá. ¿Qué objetivos te planteas tú grupal con tus compañeras y los personales que tienes con el equipo y bueno, pues en tu persona, qué objetivos tienes tanto personales y grupales con el equipo? Bueno, creo que grupales, primero que nada, pues es venir haciendo las cosas bien, partido a partido, tenemos en mente llegar a liguilla mínimo, entonces tenemos que trabajar a tope cada semana y en lo personal, pues poder colaborar con lo que yo pueda, ¿no? Creo que vengo de otro equipo, intento venir a aportar y es lo que quiero hacer acá. En el tema de este nuevo reglamento y este nuevo formato, ¿cómo has sentido en estas que son cuatro jornadas que se han enfrentado entre varios equipos? ¿Cómo has sentido el nivel? Tú que también ya con Chivas tuviste participación con algunos equipos, bueno, enfrentando otros equipos y otros grupos, ¿cómo ves este nivel que se ha tenido? ¿Ha marcado una diferencia de los del grupo uno a los que estaban en el grupo dos o se ha visto muy parejo? Yo creo que ahorita ya con lo que lleva la liga, creo que ya todos los equipos han venido reforzando, han venido mejorando y ya ahorita casi todos los equipos están compitiendo a tope, entonces está muy parejo el asunto, ya todos los equipos están parejos, entonces ya no hay mucha diferencia de unos a otros. ¿Se ve complicada el pase de la liga para el equipo de las guerras o se tiene la facilidad para llegar a ella? No, tampoco, no puedo decir que es facilidad, pero tenemos para poder entrar a la liga y lo vamos a lograr. Gracias.